¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Proyecto HS. Hoy les traigo una noticia. Noticia HS. Noticia de accidente que ha ocurrido en Catamarca. Explotó un camión cisterna y hay dos muertos. Las víctimas viajaban en un automóvil que, tras impactar con el camión, quedaron debajo del tanque de combustible. Vemos las imágenes. No, tremendo. Tremenda la explosión. Un grave accidente ocurrió en la tarde de este domingo. O sea que el domingo 1 de mayo ocurrió esto, del 2022. Un camión cisterna que transportaba combustible se prendió fuego tras chocar con un auto en la Ruta Nacional 60 en el departamento La Paz, en Catamarca. Los primeros en llegar al lugar fueron efectivos de la policía de recreo, quienes se encontraron con un camión de YPF que transportaba gasoil totalmente envuelto en llamas y debajo del mismo un forca consumiéndose por el fuego. Esto lo vamos a catalogar como un accidente vial. Esto fue un accidente vial que, bueno, ocasionó una explosión y tremendo, tremendo la imagen, ¿no? De cómo quedó este evento, este incendio. El chofer del camión pudo salir por sus propios medios del habitáculo y ponerse al resguardo, según informó la Unión, el conductor sufrió una crisis de nervios. Ya el impacto del automóvil fue en el tanque del camión y por eso este explotó. Ah, imaginate la velocidad que venía ese auto para impactar contra el tanque del camión. No, no, no. Según informó el mismo medio, el chofer le relató a los policías que fue condicionado por el vehículo en el que viajaban al menos dos personas. Estas no pudieron salir del mismo y fallecieron consecuencia del incendio. Ah, qué fuerte. Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas que se conducían en el automóvil, que a decir del chofer serían dos. No sé si está bien redactado esto, pero bueno, no importa. Tampoco se conoce su lugar de origen y destino. De grave siniestro vial fue informada la fiscal Jorgelina Schopp, quien junto a su personal fue al lugar del hecho, al que convocó también al personal de la división criminalística y al personal médico del hospital Liborio Fortes. Hasta acá la noticia entonces del accidente en Catamarca, donde explotó un camión cisterna y hay dos muertos. La noticia, la nota la pueden ver en notife.com. Nos vemos en el próximo video y no se olviden que lo nuestro siempre es la prevención. Y les digo antes de irme cómo podríamos haber prevenido este accidente. Eso es todo. Adiós.